Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos poner fondos de pantalla animados o en movimiento en nuestro Android. Como te puedes dar cuenta, aquí incluso podemos considerar que estamos poniendo un juego de fondo de pantalla de nuestro dispositivo. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacerlo. Realmente es un proceso muy sencillo de realizar, solamente tenemos que seguir esta serie de pasos y podemos conseguir algo como lo que tenemos aquí. Realmente lo podemos personalizar bastante, podemos hacer que nuestro diseño quede increíble, así que solamente te recomiendo que sigas esta serie de pasos para que lo puedas hacer. Así que vamos a comenzar. Al final del video te dejo el nombre de esta aplicación para que lo puedas descargar sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer aquí es acceder a esta app. Una vez que accedemos por primera vez a esta aplicación, nos va a aparecer esta imagen que tenemos aquí, en el cual tenemos diversas opciones, las cuales vamos a poder estar utilizando y personalizando. Aquí como te diste cuenta, nosotros hace rato estábamos utilizando esta opción que tenemos aquí, la cual por ejemplo nosotros podemos personalizarla exactamente a nuestro gusto. Es muy importante que veas todo cómo se personaliza para que sepas y aprendas a utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer aquí es deslizar hacia arriba. Aquí como te puedes dar cuenta tenemos varias opciones. La primera que tenemos, la que se llama Flip, nos sirve para darle un sentido a lo que sería el lugar donde se está desplazando para nuestro fondo de pantalla. Tome en cuenta que donde nosotros lo pongamos es exactamente el punto que se va a tomar como fondo de pantalla. Nosotros también podemos hacer algunos cambios para que pueda detectar cuando nosotros movemos nuestro dispositivo también se mueva lo que sería el fondo de pantalla. Tenemos también la opción de qué tanto queremos que se mueva, solamente lo deslizamos de un sentido a otro. Qué tan rápido queremos que avance o deje de avanzar. También podemos cambiar lo que sería el dinosaurio que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso si lo cambiamos, podemos ver que el diseño ahora cambia a este dinosaurio de color azul. También vamos a cambiarlo, solamente déjenme seleccionarlo. Podemos elegir por ejemplo este, que está de color un poco más rojizo. Y tenemos esta última opción de este que queda totalmente amarillo. Como te puedes dar cuenta, realmente es bastante personalizable. Podemos cambiar también el fondo si queremos que esté en la nieve. Aquí como podemos darnos cuenta nos aparecen distintas montañas en nieve. Si es alguna especie de ciudad, si es un lugar como una fábrica, si está tal cual lo que sería el fondo de Mario. Lo cual lo podemos personalizar como nosotros queramos. Yo lo voy a dejar aquí en la opción de Mario. También en la parte de atrás podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí podemos ver que se ve como si estuviera con luz en la parte del fondo. O si la queremos quitar. También podemos ver cuánto llevamos de puntaje. Aquí directamente solamente lo seleccionamos o lo desactivamos. Tenemos también otras opciones de cómo lo queremos alinear. Dependiendo de donde nosotros estemos o que simplemente se rellene. Y pues básicamente es todo lo que podemos hacer. Si aquí quisiéramos el modo original, solamente le damos en restablecer. Y nuestra aplicación quedaría completamente para que quede en donde nosotros lo dejamos. Así que solamente vamos a hacer aquí unos pequeños cambios. Vamos a cambiar la opción de nivel. Y vamos a ponerlo ahora en este punto que creo que se ve un poquitito mejor. Porque en el otro nos quedaba un poco separado. Ya en este caso nos quedaría como nosotros lo hayamos configurado. Como te comento, cada uno de estos tiene diversas cosas que podemos configurar para poderlo personalizar exactamente donde nosotros lo queremos. Aquí por ejemplo podemos cambiar lo que sería el brillo, que tanto queremos que se vea del fondo, el contraste. Cada uno tiene diversas cosas para configurar. Y también por ejemplo tenemos aquí otro que nos va a permitir también cambiar los colores de cada uno de los elementos. Por ejemplo aquí también podríamos cambiar lo que sería el tamaño de las montañas. Si queremos más altas, menos altas. Los colores de cada uno de estos. Por ejemplo si quisiéramos ponerlo en tonalidades azules. Aquí nos podemos dar cuenta cómo cambia totalmente estas tonalidades azules. Podemos cambiar la tonalidad de las nubes. Todo esto lo podemos ir haciendo con las configuraciones que tiene cada uno de estos fondos de pantalla. Si ustedes recuerdan aquí tenemos más opciones. Nosotros lo podemos configurar. Pero en esta ocasión voy a dejar el que personalice hace un momento. Así que bueno en este caso creo que va a cambiar el fondo de pantalla porque no me gustó tanto este que tenemos aquí. Vamos a poner la opción que teníamos aquí de Country. Creo que sí se ve bastante bien. Una vez que hemos hecho esto para establecer el fondo de pantalla. Únicamente seleccionamos la opción de la palomita. Obviamente lo ajustamos donde queremos que esté exactamente el dinosaurio. Y solamente le damos aquí en la opción de la palomita. Una vez están aquí como te puedes dar cuenta dice que ya se aplicó el fondo de pantalla. Así que únicamente con salir vamos a ver como ya nos queda el fondo de pantalla completamente personalizable. Incluso aquí si se dan cuenta podemos ir brincando y seleccionando hacia donde nosotros queremos que esté brincando. Y pues realmente se ve con un diseño bastante interesante. Tú me preguntarás. Oye Mau ¿Cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación es bastante popular en Microsoft. Y es esta aplicación que se llama Wallpaper Engine. Solamente lo buscamos así. De todos aquí te está apareciendo el nombre para que lo busques y lo descargues. Totalmente gratis. Excelente aplicación. Muy recomendada que la tengamos todos nosotros. De todo la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta aplicación. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Conoces alguna otra que sea la que tú utilizas más? Déjanos saber todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios. También que olvides suscribirte. Ya sabes que lo pases directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.